¿Qué es el Departamento del Cauca? ¿Qué es el Departamento del Cauca? Hicimos un proceso de desplazamiento de elementos de protección personal y equipos biomédicos para todo el departamento de acuerdo a las cantidades que estableció el director de la unidad hace unos minutos. ¿Para qué? Para que no le falte un tapaboca a un médico, enfermero, camillero, cualquier personal de la salud aquí en el Cauca y para que no le falte un ventilador a ninguna persona que esté padeciendo en este momento el COVID. Cauca, 42 motivos para avanzar.